La activación de Windows es esencial para garantizar que tu copia de Windows es original y cumple los requisitos para recibir soporte técnico. Tu copia de Windows será una licencia OEM o una licencia minorista. OEM significa fabricante de equipos originales. Es decir, empresas que fabrican PC, como Delole Novo. Las licencias OEM suelen estar preinstaladas en una computadora y no se pueden transferir a otra PC. Si tienes una licencia OEM y has reemplazado recientemente una parte importante de tu PC como una placa base, es posible que tu PC no se reactive automáticamente. Quizás tengas que volver a ingresar la clave de producto. Puedes encontrar la clave de producto para las licencias OEM en el emalaje en el que vino tu PC o en el certificado de autenticidad adjunto a la PC. Si no encuentras tu clave de producto y tu PC está bajo garantía, ponte en contacto con tu OEM para obtener ayuda. Si tu PC ya no está bajo garantía o tu OEM no te puede ayudar, tendrás que comprar una nueva licencia minorista de Windows. Las licencias minoristas generalmente se compran por separado de las PC y se pueden transferir a otros dispositivos, siempre y cuando la licencia solo se use en una PC a la vez. Puedes comprar una licencia minorista como una descarga digital o una copia física a través de una tienda minorista, como Microsoft Store Online. También la puedes comprar como una licencia digital a través de la app Microsoft Store. Si tienes una licencia digital, no tendrás una clave de producto. En su lugar, tu licencia se vinculará a tu cuenta de Microsoft y se asociará con tu PC. Todo estará listo una vez que tu PC esté conectado a Internet e inicie sesión en tu cuenta de Microsoft. Si no tienes una licencia digital, hay varios lugares en los que puedes encontrar tu clave de producto. Si compraste una copia física, consulta la etiqueta o tarjeta dentro de la caja. Si la compraste en línea a través de Microsoft Store, consulta tu correo electrónico de confirmación o tu historial de pedidos. Por último, en el caso de copias compradas a través del sitio web de un minorista externo, ponte en contacto con el minorista que te vendió Windows. Una vez que tengas la clave de producto asociada con tu licencia OEM o minorista, para activar Windows, especifica la clave durante el proceso de instalación de Windows. O, después de la instalación, ve a Configuración de activación y selecciona Cambiar clave de producto. Si aún necesitas ayuda para activar Windows, abre el solucionador de problemas de activación para obtener ayuda. Simplemente busca solucionar problemas de activación en la barra de tareas. ¿Necesitas más ayuda? Visita support.microsoft.com